Mi nombre completo es Nayeli Mariel Mesa Gallegos. Tengo 25 años y vivo en Las Vegas. Yo soy originaria de Guadalajara. Actualmente estoy trabajando, limpiando casas. Necesito trabajar por mi hija. Es una niña con síndrome de Down. Hace no más de ocho meses. Le pusieron mal un medicamento y le causaron un daño cerebral severo. Ya no sonríe, ya no camina. Tuve que venirme hace un mes a Estados Unidos. Un mes, 11 días exactamente. A buscar trabajo. Son muy caras las terapias. No quiero hacerla la chillona. No quiero que me vean por eso. Pero porque estoy aquí es por eso. Y pues tengo que echarle ganas. Ella solamente me tiene a mí. ¿El papá de la niña dónde está mi vida? Disfrutando de la vida, supongo. De plano. ¿Lo dejaste? Qué fuerza. Él me dejó con el respeto que me merece. Pero una familia no se deja en ningún momento. Entonces esto es una oportunidad de vida para mi hija y para mí. Y voy a dar todo. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted, disculpa que se lo diga. Pero es que no aguanto más, ese amor me calcina. Me nace del corazón y el corazón me domina. De usted me he enamorado y quiero decirle mi cosa. Que no hace poquito tiempo, que no hace poquito tiempo, que no hace poquito tiempo, sintiendo soy por usted. Quiero beberle sus labios, el agua de amor divina. Tomarla de beso. Tomarla de beso en beso. Tomarla de beso. Me estoy muriendo de sed. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted. Que no sé vivir sin usted. Disculpa que se lo diga, pero es que no aguanto más. Ese amor me calcina. Me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente. Le nace del corazón, me nace del corazón. ¡Ay, ya! ¡Bravo! ¡Bravo, Ronca! Una voz aguardientosa muy bonita. ¡Quita la voz! ¡Ele, le, le! ¡Pero bien! ¡Yo le voy a dar el pase a ella! ¡Vamos a dar el pase a mi cosa, la voz muy difícil! Elisa, eres una mujer echada para adelante. Se nota en ti las ganas que tienes, el motivo, lo luchona que eres, lo fuerte que eres. Vas a sacar a tu hija adelante. Lo vas a hacer. No solo te quiero dar el pase, sino que me encantaría darte un abrazo, bella. Me encantaría, me encantaría. Claro. Fuerza, corazón. Fuerza. Sigue adelante siempre. Amén. A ti también, corazón. No, pues yo también te doy el pase. Eres una inspiración para muchas mujeres, mi amor, ¿eh? Así es que hay que seguir adelante con esa fuerza, por favor. Por cierto. Te doy el pase. Felicidades, Elisa, Mariel. Me encantó escucharte. Creo que para ser tu primera vez en este escenario, pues sí diste el ancho. Así es de que te deseo suerte, también te doy el pase. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Tienes cuatro pases a favor, corazón? Cuatro de ti. La parte final. Muchas gracias. 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 Gracias.